hola 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 bueno vamos a esperar a que se vaya sumando gente como andan mientras me arreglando el pelo como andamos todo bien bueno pero que estén teniendo un hermoso día o noche depende de donde estén buenos días buenas noches depende de donde estemos viendo este vivo bueno a mí en realidad ya de las marvas hace me quise hacerles este vídeo sobre limpieza intestinal para que tomemos en realidad un poquito más de conciencia sobre bueno sobre justamente limpiar el intestino si mantenemos con el intestino saludable es limpio y por qué cuáles son los motivos o en que nos podemos beneficiar y pero bueno hoy se sumó otra cosita más que quería contarles que me pasó el día de hoy así que bueno ahora vamos a empezar un poquito de tomar un cachito de agua bueno bueno gracias por estar ahí pero que hayan tenido un buen y hermoso año un buen comienzo de año y bueno espero que tengamos un bellísimo año 2022 con mucho con mucho espiral ascendente bueno corazones entonces lo primero que les quería comentar es lo siguiente bueno para los que no saben yo hace poco me inicié en registros akashicos así que bueno yo usualmente me abro mis registros me contacto con mis guías para los que no saben la apertura de registros akashicos es la conexión directa digamos con hola seba cómo estás es la apertura directa y el contacto directo con tus guías y eso está buenísimo a mí me gusta explicarlo de esta manera porque antes de venir a este mundo de esta tierra y esta vida vos firmaste ciertos pactos no venís venís por tal motivo a trabajar ciertas cosas venís para un propósito una misión a sanar algunas cuestiones bla 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 entonces tus guías saben no todo ese pacto que vos hiciste como nosotros cuando llegamos acá no tenemos este velo y toda esta maraña de condicionamientos creencias miedos etcétera etcétera y emociones no trabaja en no resueltas de otras vidas de estas vidas bueno una cosa muy compleja tus guías es como que están todo el tiempo en realidad mandándote mensajes para que vos puedas conectarte con tu ser lo que pasa que a veces estamos tan dormidos que no los escuchamos no pero ellos están ahí constantemente enviándote señales y bueno una forma si uno no escucha los mensajes de los guías es conectarte a través de alguien que te abra tus registros akashicos y a mí me gusta decir que tus guías son como tus mejores amigos porque ellos saben a lo que vos viniste porque estás acá etcétera saben todo de vos en realidad de esta vida y de otras y vos como existe el libre albedrío tomando decisiones que a veces te alejan del lugar donde tenías que ir o te acercan y ellos simplemente te dicen che mira por ahí no es mejor tomarte esta ruta bueno y a veces pensamos que son grandes cosas o grandes decisiones o esas cosas como magníficas y en realidad son todas las cosas que uno hace en el día a día y las cosas mínimas e ínfimas que te pasan en el día a día entonces los que tenemos mucha energía de piscis esto lo cuento siempre mucha energía pisiana los sanadores los que nos dedicamos a ayudar a otros usualmente una de las cosas que más tenemos que aprender o yo lo digo desde mi experiencia personal pero también porque lo veo y lo experimento con mis estudiantes con gente que tiene esta energía que lo que más tenemos que aprender es justamente a como este dar y recibir pero que sea un poco más fluido porque muchas veces nos drenamos y sobre todo también la gente que tiene muchos planetas en casa 12 también puede experimentar este tipo de cosas como que nos vamos drenando drenamos la energía y hay mucha gente que desde su ignorancia no porque sean malos sino porque hay mucha ignorancia o sea, toman, 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 toman y no tienen como un límite, ¿no? es como que uno da, 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 se drena en ese dar y si uno no pone el límite el otro sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando y al final ese vínculo no es sano, ¿no? porque un vínculo donde no hay un dar y recibir como fluido es un vínculo que en realidad no es sano, ¿sí? entonces a mí por cosas que me pasaron justamente esta semana hice ciertas preguntas que básicamente un poco tenían que ver con esto que es una de hecho de mis luchas, podríamos decirlo yo tengo varias luchas y sepan que todos tenemos luchas, lo que pasa es que luchas internas, ¿sí? creemos que el problema y el conflicto está afuera cuando en realidad el conflicto se bate y se libera todos los días en nuestro, aquí, en nuestro interior entonces está bueno saber cuáles son tus luchas internas para, porque la batalla se va a liberar siempre en realidad pero si sos consciente de que se libera esa batalla, es más factible que la puedas ganar, ¿bien? si no sos consciente de eso, el problema siempre está de afuera, el culpable siempre es del vecino el culpable siempre está de allá, en otro lado, lejos de vos, ¿sí? y en realidad, no bueno, entonces una de las batallas que a mí se me libera y que yo ya sé que se me libera esa batalla es justamente, tengo este hermosísimo collar es una batista, perdón pero bueno, tengo un cordón un poco largo una de las batallas que a mí se me libera es justamente esto de, bueno, che, dar y recibir fluidamente, ¿no? porque a mí, como me es natural dar, ayudar al otro muchas veces los límites dejan de ser claros y el otro toma, 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 toma porque total, hay abundancia ahí y entonces es una de las cosas que más me cuesta entonces, bueno, pregunté cuestiones sobre eso entonces, acá tengo un mensaje para ustedes también porque todo suma, yo creo que lo que yo recibo en algún punto también puede serles útiles a ustedes porque ellos básicamente me hablaron de los vínculos ¿sí? me hablaron de los vínculos y hicieron más que nada hincapié en los vínculos de pareja pero yo entiendo que los vínculos de pareja se pueden trasladar a cualquier tipo de vínculo ¿sí? ya sea madre-hijo o padre-hijo o hija, obviamente o amistades relaciones de amistad relaciones de jefes y cualquier tipo de vínculo en realidad ¿sí? así que nada, aprovechemos esta info que viene bien y que justamente todo lo que vivimos actualmente y lo que estamos atravesando y lo que vamos a atravesar y lo que nos queda porque esto recién comienza va a tener mucho que ver con el tema de los vínculos con las relaciones vinculares con los desapegos ¿sí? porque muchas veces creemos que todo es para siempre ¿no? que las amistades son para siempre que las relaciones son para siempre que todo es para siempre y bueno habrá que ver si es todo tan así ¿bien? bueno entonces paso a contarles más o menos lo que ellos me comentaron lo que me dijeron y que me pareció súper súper interesante y ellos me dijeron bueno después si quieren les leo frases bien puntuales porque obviamente que los guías tienen el lenguaje como de la luz digamos que no es el mismo que uso yo su lenguaje es de bueno es de alta liberación hay algo también que me estuvieron comentando y es que el tema del uso del lenguaje es muy importante cambiar el lenguaje empezar a cambiarlo y hacer un uso más como decirlo más consciente del lenguaje ¿sí? más consciente más a conciencia y más a conciencia y usar las palabras bien usadas ¿sí? bien usadas hay alguien que ahí me está preguntando ¿dónde se puede iniciar en registros? yo me inicié con mi profe que se llama Analia y ustedes la pueden encontrar en Instagram como singular guión bajo ar ¿sí? se los voy a dejar anotados si alguno tiene interés justo ella este fin de semana va a dar un curso de hace un inicio de registros justo este fin de semana así que creo que es el domingo así que si la quieren buscar ahí está les dejé es todo junto yo lo anoté mal me estoy dando cuenta pero si quieren buscarla la pueden buscar bueno entonces ellos básicamente lo que me dijeron fue lo siguiente que muchas veces lo que hacemos es tener estructuras ¿sí? ¿qué ha grabado corazones? todos los que me preguntan ¿qué ha grabado va a quedar ahí en el perfil? tenemos estructuras de lo que deben ser las relaciones ¿no? la forma tiene que ver con la forma que leamos a las cosas ¿no? entonces bueno si yo soy madre y yo tengo un hijo ¿bien? entonces mi vínculo debe ser de esta forma yo como madre debo estar tengo que hacer esto y yo como hijo tengo una estructura pero que es una estructura que en realidad es social por ende social cultural de la historia y que por ende es mental ¿bien? porque viene todo desde aquí y no viene en realidad desde aquí ¿sí? no es algo que se va construyendo momento a momento sino más bien es como está basado en la forma es algo que se va construyendo de una manera cultural y social entonces uno termina haciendo las cosas por cuestiones culturales ¿no? y así muchas veces se forman los vínculos de pareja ellos me hablaron específicamente de los vínculos de pareja porque son cuestiones con las que yo vine a trabajar en esta vida puntualmente pero esto se traslada a todos los vínculos ¿sí? entonces que a veces queremos estructuras y queremos formas y como esto es así y esto debería ser así y esto se espera de esta forma y esta como yo soy hijo por ejemplo darles un ejemplo ¿no? como yo soy hijo tengo que tomar de mis padres y yo estoy ahí y ellos tienen que ser así y tienen que ser de esta forma y esto realmente genera mucho karma hablando particularmente del vínculo padres e hijos madre e hijas o sea esto es general ¿no? sin importar el sexo ¿me? hablando de este vínculo particular es un vínculo que ha generado mucho karma y que genera mucho karma ¿sí? pobres padres realmente siempre estamos como en la demanda yo no soy madre aún no sé si lo seré en esta vida pero siempre estamos como en la demanda ¿no? porque mis padres yo mis padres a mí no me quisieron no me dieron amor mis padres en realidad fueron injustos mis padres no me dan mis padres deberían mis padres tendrían que y eso en realidad es un vínculo karmático y ahora que genera mucho karma ¿sí? lo mismo que el estar esperando siempre en los vínculos de pareja no porque mi marido es el que tiene que proveer por decir algo ¿eh? o la mujer es la que tiene que cocinar o la que tiene que estar en la cocina la que tiene que y el marido es el que tiene que esas estructuras que son más bien mentales que tienen que ver que se fueron formando producto de la cultura producto de la historia producto de la sociedad ¿bien? que son mentales son las cosas basura que tenemos que ir como limpiando y empezar a generar vínculos que sean momento a momento ¿sí? momento a momento quiere decir presentes cuando ellos me hablan de esta presencia básicamente me hicieron me mostraron una imagen yo también esto ya lo he hablado porque también lo he hablado con mis guías en algún que otro video ahora no me acuerdo pero básicamente me mostraron una imagen de un hombre como esquivando charcos ¿sí? saltando charcos esquivándolos ¿a qué hacían referencia con esto? a que muchas veces nos vamos esto cuando yo digo mental estas ideas mentales ¿sí? que nos hicimos de cómo deben ser los vínculos es porque en algún punto este hombre que salta charcos en realidad lo que está haciendo es saltando heridas es saltando llagas es tratando de no tocar llagas cuando yo hablo de heridas me refiero a desde dónde estoy actuando momento a momento o sea o cómo generaron un vínculo momento a momento o en presencia en estado de presencia sería justamente eso bueno yo esto que hago con este vínculo o con esta relación que tengo la estoy haciendo desde este lugar ¿no? ¿desde qué lugar? y no yo al final le estoy diciendo que sí a esta persona porque tengo miedo terrible de quedarme sola entonces al final yo le estoy diciendo todo que sí dreno mi energía por poner un ejemplo dreno mi energía le digo todo que sí no le doy un límite y esa persona toma, 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 toma yo me siento mal porque la verdad que estoy cansada de dar, 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 dar y sentir que no recibo mucho como que no recibo nada a cambio hay gente que lamentablemente por mucha ignorancia y por sobre todo ignorancia propia ¿sí? es por ignorancia de que no se conocen no sabe ni qué tiene para ofrecer entonces eso es un tema porque al final sí genera vínculos pero no sabe qué ofrecer entonces no tiene nada para ofrecer y eso es muy muy común entonces estoy imaginando una situación ¿no? en esto nos drenamos y no yo le digo todo que sí porque en el trasfondo yo quiero caerle bien quiero gustarle y no me quiero quedar sola tengo terror a quedarme sola y tengo terror al rechazo entonces prefiero no ser honesta con esa persona y marcarle un límite y drenarme y después estar reputeando o reenojada porque esa persona lo único que hace es tomar de mí pero ese vínculo se está generando por dos personas o sea que ninguno es más malo o bueno sino que en ese vínculo hay falta de comunicación y esa persona se está transmitiéndole al otro desde su herida entonces lo que está haciendo al final es al tratar de evitar esa herida lo que hace es repetirla 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 porque como no quiere quedarse solo tiene miedo al rechazo va a terminar generando un rechazo entonces básicamente ellos lo que me explicaron es esto y para mí fue una lectura súper súper interesante con respecto a los vínculos y por eso se las quería compartir porque fue una lectura bellísima y porque me parece importante que bueno me parece más que nada era un mensaje para mí eran cosas que yo pregunté personales mías pero que creo que se pueden trasladar a otros como les dije a otros vínculos y sobre todo también a otras personas porque somos seres sociales y estamos en continuas vinculaciones y uno de los problemas mayores que tenemos son nuestras vinculaciones justamente ¿no? cuando yo pregunto en la atención con mis pacientes y es como ¿y tu trabajo? ¿qué tal? ¿qué trabajas? no, trabajo esto y ya cara rara ¿por qué no? y porque mi jefe es repesado es así es violento es manipulador ah mira ¿y vos qué haces frente a esa situación? ¿no? porque los vínculos esto es algo que también me dijeron se van generando decisión tras decisión nunca ningún vínculo se rompe o se pierde o se expande por una sola persona sino si solo estamos hablando vínculos de dos es por la acción de dos personas siempre y esa acción es por las decisiones que toman esas personas y dependerá de si esas decisiones vienen de acá que es la mente cuando vienen de acá de esas heridas condicionamientos bla 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 cuando vienen desde acá van a ser van a ser vínculos que van a ser de miedo van a ser vínculos donde hay contracción donde hay problema donde no hay belleza donde no hay alegría donde no hay humor donde no hay amor en cambio cuando esos vínculos son conscientes son en presencia y son en amor se nota porque en ese vínculo hay belleza hay amor hay humor hay alegría y es expansivo ¿sí? es expansión entonces al final muchas veces esto es muy común por miedo no decimos las cosas porque tenemos miedo del rechazo por ejemplo o miedo a que a no gustar a quedarnos solos a que se rompa el vínculo etcétera etcétera y al final estamos haciendo que ese vínculo al final tenga más conflictos de los que creemos ¿sí? no estamos expandiendo el vínculo porque hay miedo en el fondo entonces como hay miedo en el fondo va a ser un vínculo que termina haciendo más contracción no hay belleza no hay humor no hay alegría hay contracción es una forma de darnos cuenta desde qué punto nos estamos parando al vincularnos con el otro ¿sí? y siempre los vínculos son mínimo de a dos ¿bien? así que ni uno es culpable ni el otro es culpable sino que ahí hay que habrá que poner poco en desde dónde yo estoy vinculándome con el otro bueno espero que les sirva este fue el mensaje de mi día y espero que les sirva bueno voy a ver que ahí hay una preguntita ah bueno me preguntan si queda grabado sí si queda grabado bueno si tienen preguntas me las pueden hacer ahí abajo en el simbolito de preguntas que ya queda ahí para mí más fácil de ver este bueno ahora sí ya dicho sea de paso ya terminamos con esta intro de lo vincular que no tiene nada que ver con la impresión intestinal y a la vez todo tiene que ver con todo porque si yo me guardo cosas y no las digo y me las guardo y me las guardo y me las guardo o no tengo ganas de ver mi mierda una de las cosas que puede llegar a pasar es que me sienta constipada sí constipada estremida o sea que no puede ir de cuerpo bien porque yo me estoy guardando cosas una forma en la que el cuerpo se manifiesta el miedo el rechazo de ser el miedo más como usted es una es una aparte muy cuando uno ve los miedos si yo les dijera los miedos son muy graciosos cuando ve los miedos decís wow que fuerte porque es un miedo tan ridículo pero existe y en el trasfondo está entonces eso hace que vos al final manifiestes tu realidad de esa manera porque somos vibración entonces nos vamos atrayendo y vamos atrayendo situaciones y personas que van a hacer que se ponga de manifiesto ese miedo esa sombra esa herida esa llaga para que a ver si reaccionamos y nos damos cuenta desde que lugar estamos vinculándonos bien así que bueno todo sirve todo sirve para aprender bueno y con respecto a la limpieza intestinal ¿alguna pregunta con esto? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿se sienten identificados por ahí? claro nos sentimos identificados porque porque estas son cosas comunes y cotidianas lo que pasa es que muchas veces no hablamos de ellas pero bueno hay alguien que me está preguntando por el karma a ver voy a explicarlo desde lo que conozco yo que tampoco soy la gran excelencia para explicar karma el karma es la ley de acción y reacción miren este dibujo este dibujo en realidad no es un dibujo es una flor de la vida esta que está acá en el medio es una flor de la vida esa flor de la vida simboliza es parte de lo que es una de las imágenes de geometría sagrada más importante y simboliza nuestra conexión con el todo ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que yo cada acción no es que va a ser lo mismo si es una acción positiva si es negativa no es que va a tener cualquier no es que va a tener el mismo efecto si es positivo o negativo ¿no? porque esa acción va a terminar lastimándome a mí y va a terminar lastimando a otros o sea es como que karma habla de esto la ley de acción y reacción ¿sí? va a tener va a tener una reacción en el universo ¿sí? no es lo mismo entonces eso es lo que yo entiendo que significa el karma y nosotros en este momento venimos y pagamos karma ¿sí? de otras vidas y a su vez creamos karma en esta vida es importante tratar de saldar del karma y dejar de generar más karma y para eso es conciencia porque mientras vivamos la ignorancia la ignorancia básicamente quienes somos ¿no? al actuar desde la ignorancia estamos actuando de las heridas básicamente yo lo entiendo por lo menos de esa forma cuando ignoramos lo que nos pasa adentro nuestro y lo tapamos con videojuegos lo tapamos con películas lo tapamos con series lo tapamos con trabajo con adicción al trabajo lo tapamos con adicción cualquier tipo de adicción en realidad lo que estamos haciendo es tapando lo que nos sucede adentro entonces vamos a actuar desde la ignorancia al actuar desde la ignorancia si o si vas a estar afectando a otro si o si vas a estar lastimando al otro entonces como hacerse cargo ¿sí? responsable de esta vida de lo que te toca de lo que sos de tus sombras de tu luz de todo tu ser en conjunto es para mí lo más importante para aprender de vos seguir aprendiendo de vos y empezar a manifestar a manifestarte desde el presente y ahí es cuando o dañas menos o dejas de dañar básicamente que eso sería lo más importante ¿no? lastimar no lastimar pero no lastimar no quiere decir no le voy a decir esto por miedo a qué ¿sí? no quiere decir eso porque eso también tiene que ver con heridas ¿no? yo tengo miedo a que él se enoje entonces mejor no se lo digo ¿no? en realidad no es como que a veces hay que tomar un freno y decir bueno ¿cómo puedo yo decir esto? también me pasa refrenar no decirlo tan impulsivamente sobre todo los pita los que son de mucho fuego pero terminar diciéndolo en algún punto ¿no? si es importante decirlo ¿no? decir lo que uno siente y si no también tiene el trabajo de soltar emociones negativas que yo lo uso un montón cuando me pasan cosas que yo a veces no puedo expresar con el otro porque son cosas muy complejas hago ese trabajo de soltar emociones negativas para trabajar desde otro plano situaciones emocionales que tengo con alguna otra persona ¿bien? ahora ahora si quieren pasamos a la parte de limpieza intestinal mi idea básicamente igual estoy dispuesta que si quieren preguntarme algo lo pueden hacer les recomiendo que lo hagan en la parte de abajo donde está el simbolito así no se pierde la pregunta a ver ¿por qué limpieza intestinal? ¿por qué se me ocurrió esto? porque es algo muy 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 importante que empezamos que empecemos a tomar conciencia a ver creo que esto yo siempre lo digo pero lo importante no es si yo hago algo muy grandioso o algo muy grande o algo muy zarpado o algo si no son todas las decisiones que yo tomo en el día a día eso marca mi valor ¿sí? a lo que yo realmente creo que tiene valor ¿bien? lo que yo hago en el día a día las decisiones que tomo en el día a día una de las decisiones que voy a tomar en el día a día va a ser básicamente ¿qué como? ¿bien? es una de las decisiones que yo tomo día a día si muevo mi cuerpo si no lo muevo si medito si no medito si hago yoga si no hago yoga ¿bien? ¿a qué decido dedicarle la mayor parte del tiempo? ¿sí? ¿en qué trabajo estoy? ¿con quién me estoy relacionando todos los días? ¿prendo o no prendo la televisión? ¿cómo trato a los demás? o sea todas las decisiones todo lo que yo hago en el día a día eso es lo que más valor tiene en realidad en tu vida porque eso es lo que modifica y eso es lo que vos haces en el presente y eso es lo que lo que va a modificar tu futuro futuro valga la redundancia y es lo más importante entonces ¿por qué la limpieza intestinal? porque muchas veces y esto es algo muy muy común como nuestra mente está conectada con el tubo digestivo y en realidad nuestra mente está conectada con todo nuestro cuerpo ¿sí? pero con el tubo digestivo hay muchísima conexión muchas veces nosotros manifestamos problemas que estamos teniendo a nivel mental emocional a través de nuestra digestión eso por un lado y otras veces tiene que ver con lo que comemos ¿sí? hay una combinación de las dos cosas y eso hace que nuestra digestión muchas veces no sea la más correcta y hemos tenido años y años y años y años de mal uso de la medicina y la seguimos teniendo actualmente de omeprazol de ranitidina ¿sí? de fármacos que son para mitigar problemas de la digestión para como tapar problemas de digestión pero en realidad el problema de la digestión sigue estando y eso acarreado a lo largo de cierto tiempo va a hacer que los tejidos no absorban correspondientemente los nutrientes que necesitan que se acumulen toxinas y que el cuerpo no libera adecuadamente lo que tiene que liberar los desechos que en Ayurveda se llaman mala ¿bien? la mala entonces para la Ayurveda es muy importante una correcta digestión una correcta digestión es sinónimo de una buena salud ¿sí? si yo tengo una correcta digestión voy a tener una buena salud básicamente como está en la misma línea si no tengo una buena digestión voy a empezar a acumular toxinas y ya de por sí eso ya me va a traer problemas o me puede llegar a traer problemas en la salud y va a depender de cómo mi cuerpo manifieste lo que le está pasando un poco acá y un poco también lo que la forma de vivir que yo tengo ¿sí? porque son las dos cosas que mi cuerpo va a manifestar cierto tipo de enfermedades u otro tipo de enfermedades ¿bien? eso es lo que se llama o lo que yo intento nombrar como la traducción de síntomas ¿sí? que es básicamente una de las cosas de la que me dedico a traducir síntomas tengo tal cosa ¿quiere? quizás tiene que ver con esto esto y lo otro ¿no? bien entonces la limpieza intestinal es muy importante y cada vez más importante y voy a decirlo cada vez más frecuentemente y me va a volver un poco pesada con esto pero porque he tomado conciencia de que esto es realmente importante para el momento en el cual estamos viviendo actualmente y para pasarla mejor en realidad ¿sí? porque en esta preciosa vida donde podemos tenemos un bonito cuerpo para manifestar una realidad hermosa y manifestar la vida y experimentar la vida con nuestros cinco sentidos y con este bellísimo cuerpo que Dios nos dio mejor si lo tenemos saludable ¿sí? eso es obvio pero por las dos lo digo mejor si está saludable porque yo no es lo mismo si mi cuerpo está medio un cluenque o me duele la espalda todo el tiempo o no puedo ni agacharme o me duele siempre la panza etcétera etcétera ¿bien? entonces lo ideal es tener un cuerpo sano para poder experimentar la vida bien ¿sí? sin estar sufriendo ni que me falte nada ¿no? yo estoy bien tengo un cuerpo sano y experimento la vida y no porque yo tenga ochenta años ya mi cuerpo no puede estar sano ¿sí? yo puedo tener ochenta años y tener un cuerpo sano claramente quizás habrán algunas limitaciones propias de la edad pero puedo tener un cuerpo sano y es a eso a lo que apunta Ayurveda entonces ¿por qué la limpieza intestinal? porque nosotros tenemos años y años y años y años y años y años de muy mala digestión la gran mayoría si yo preguntara acá síntomas la gran mayoría levanta la mano de mala digestión y de muy malos hábitos alimentarios ¿sí? cultural socialmente sobre todo hay muchas combinaciones de alimentos que no son buenas para la digestión y que son las más cool o las más usadas en la cocina súper moderna occidental ¿sí? o sea por ejemplo el típico voy a nombrar algunas combinaciones porque esto creo que mucho no he hablado pero por ejemplo el típico pollo con papas o carne con papas o pescado con papas o sea cualquier carne con papas es una combinación muy muy pesada que no es adecuada para una buena digestión ¿bien? entonces esa combinación va a generar muchísima toxina y hay mucha gente que come de esta forma casi que todos los días ¿sí? porque es algo cultural otra cosa muy típica y que también es muy muy frecuentemente de ver son las pastas con carne o las pastas o el arroz con carne con algún tipo de carne ¿sí? cuando digo carne me refiero a cualquier animal bien esta combinación tampoco es muy adecuada ¿sí? o por ejemplo la típica pasta con un poco de queso y una crema de leche ¿sí? o un pedazo de carne con alguna crema o algún queso o alguna leche y son combinaciones súper frecuentes o una pasta con salsa bolognese ¿bien? son combinaciones muy muy frecuentes que típica de la abuela ¿sí? típica de la cultura que luego de comer ese alimento ya quedar sin energía tu digestión está pésima querer ir a dormir la siesta y son años y años y años y años de ese tipo de alimentación entonces es importante que hagamos una limpieza pero claramente después de una limpieza volver a comer estas comidas pesadas que no nutren y que sacan mucha mucha energía de toda nuestra economía solo para la digestión no sería lo más adecuado entonces esto es algo que algunos me olvidarán algunos no se lo tomarán personal pero nosotros nos estamos dirigiendo como sociedad por suerte hacia una alimentación lo más parecido a basado en plantas o sea lo menos toqueteado por el hombre o sea evitando todo lo que es ultraprocesados y procesados ¿sí? cuando digo alimentos ultraprocesados o procesados me estoy refiriendo a alimentos que tienen envase y etiquetas grandes ¿sí? etiqueta donde yo me estoy comiendo por ejemplo un alfajor que debería tener tres o cuatro ingredientes pero tiene un choclo así de ingredientes ¿sí? eso quiere decir que está ultraprocesado ¿bien? esos alimentos no nutren y es muy difícil para el cuerpo digerir ese tipo de alimentos si yo los consumo todos los días voy a tener problemas ¿sí? y lo más parecido a una dieta basada en plantas porque nuestro cuerpo está cambiando ¿sí? nuestro cuerpo está cambiando y nuestro cuerpo tiene a ver cómo explicarlo es como si yo tuviera una Ferrari de hecho nosotros todos los que estamos acá tenemos una Ferrari ¿sí? esto es una Ferrari algunos tienen un Lamborghini un Aston Martin bueno no sé qué otro un Tesla no sé el que les guste pero digo tenemos una máquina ultra buena y fuerte 50 caballos de fuerza no sé bien este tema pero muchos caballos de fuerza y esta preciosa máquina lleva un combustible ¿ok? lleva un cierto combustible cuando yo a esta preciosa máquina le pongo este combustible con agua por ejemplo le pongo nafta con agua ya cuando quiero poner la segunda y quiero pasar un camión estoy en la ruta y quiero pasar el camión ya ahí pongo estoy en quinta y quiero pasar la cuarta ya se queda medio y se está por parar la máquina esto es básicamente lo que nos pasa a nosotros ¿sí? por darle un combustible que no es el que corresponde porque culturalmente y socialmente e históricamente por varios años nos han metido que necesitamos ciertas cosas que en realidad no necesitamos ¿sí? entonces esto es impedir no sé si es la palabra adecuada pero es importante que empecemos a internalizar este concepto y no es porque yo quiero veganizar al mundo entero o tengo ideas de esta loca vegana y no sé qué sino porque realmente es la forma en la que tú te sanas ¿bien? yo ya quedo sin trabajo pero no importa mi idea es que tú te sanes así que no pasa nada pero mirá que sencillo te olvidas de las pastillas de esa pastillita que tomás para la presión para el colesterol las típicas pastillas que todo el mundo tiene bueno eso tiralo a la basura y cambia la dieta básicamente y te lo puedo asegurar te lo firmo sello y que va a cambiar tu vida y tu existencia solo con eso ¿sí? y dejamos de darle dinero a todo el sistema médico que es bueno otro tema no lo vamos a hablar hoy pero todo el sistema médico que se está nutriendo no de que vos estés sano sino de que vos estés enfermo ¿bien? porque al sistema no le conviene che anda a comprarte unas verduras al sistema le conviene que uy tenés el colesterol alto tomate esta estatina ¿bien? uy no la presión la tenés altísima tomate en al april de por vida esto es de por vida y no te la podés sacar nunca más lamentablemente esto viene desde la raíz ¿cuál sería la raíz? la formación médica occidental ¿bien? la formación médica occidental desde la raíz tiene este inconveniente porque yo ahora de grande esto es algo que no lo sé pero lo voy a decir bueno ahí está se va claro no lo sé no lo puedo admitir a ciencia cierta pero creo que están solventadas las universidades por la farmacéutica como acá estamos diciendo no lo sé a ciencia cierta pero es que es increíble vos estudias medicina y lo único que te enseñan son soluciones farmacéuticas y soluciones quirúrgicas es como que no hay otra solución pareciera entonces la ignorancia pasa por ese punto en el que todos los profesionales médicos la realidad occidentales estamos formados de esa forma ¿bien? y nuestra formación tiene que ver básicamente con eso no sabemos nada de nutrición y no sabemos nada de los fitoquímicos que tienen las plantas medicinales olvídate yuyos y fitoquímicos en los alimentos ni sabemos que existe eso eso es como ¿de qué habla esta persona? entonces la ignorancia es tan grande pero porque lamentablemente el sistema está un poco complicado ¿sí? eh y bueno ¿bien? pero por suerte algunos tenemos como para mí pasan otras cosas acá ¿no? tenemos ese como eh bien acá hay alguna persona que me dice Diana soy médico y es cierto nunca me enseñaron fisiología gastrointestinal ni nutrición claro ni fitoquímicos seguramente de los alimentos eso mandinga ¿no? entonces es como que claro acá se van a empezar a ver cosas muy interesantes chicos chicas las preciosas personitas que están acá viendo todo esto estamos viendo para mí desde mi óptica y no soy la única que lo está contando pero bueno hablo desde mi óptica el manotazo de ahogado ¿sí? ¿qué quiere decir el manotazo ahogado por a mí desde mi desde lo que entiendo? estamos viendo como la ciencia está dando su último manotazo ahogado la ciencia ya se está hundiendo ya no va ya se hunde sí se re hunde la ciencia como la conocemos ¿no? el paradigma de la ciencia se hunde está hundida ya directamente pero está ahogándose en este momento y como le está faltando aire está dando el manotazo ahogado ¿vieron? cuando estás en una pileta no haces pie y estás sintiéndote que te vas a ahogar ¿y qué haces? empezás a hacer así haces cualquier cosa con tal de no ahogarte y bueno eso es lo que está haciendo la ciencia para mí en este momento entonces nada estamos viendo el manotazo ahogado disfruten el espectáculo pero se va a ahogar ¿bien? porque ya hay cosas que ya por su propio peso es como la torre la torre del tarot está cayendo por su propio peso y ya por más que tire el manotazo y tire el manotazo y tire el manotazo ya se cayó ¿bien? entonces simplemente hay que saber esto bueno con todo el amor del universo no vayan a médicos o sea a ver ¿cómo lo digo esto? para que no suene mal pero digo no si yo quiero estoy esperando una respuesta diferente a una estatina o a un enalapril o sea que son las medicaciones una de las más más vendidas por ahí o a un ibuprofeno o a un paracetamol o no un antialérgico o no dame algo para los mocos o la tos o un corticoide etc estos fármacos que nos dan y nos dan y nos dan si yo estoy buscando soluciones diferentes a eso no vayan a un médico que no tiene otro tipo de formación porque pobre no lo sabe ¿sí? no vayan ahí porque no van a encontrar esa respuesta alguien me pregunta de qué manera está haciendo el manotazo ahogado bueno tú observa el espectáculo y si lo ves lo viste y si no no lo viste para mí por eso digo desde mi óptica la ciencia está haciendo su último manotazo ahogado está ahí está ahogándose bien pero es muy largo entender y no voy a hablar de esto ahora los que me entienden me entienden y los que no bueno lo hablaremos otro día entonces bueno eso ¿sí? entonces no busquen esto es algo que yo también lo he conversado con muchos pacientes que buscan soluciones más naturales en médicos que son muy 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 convencionales ¿sí? no es que sea malo sino es que no está formado bien en algo más natural no está formado y se los pongo se los juro que no está formado ¿sí? porque yo estudié en universidades no convencidas perdón universidades bien ortodoxas y no no existe en la currícula o sea por eso les digo que digamos que está muy pensado esto para que sea de esta forma ¿sí? entonces claro soy médica y no tenemos una visión integral del paciente dice mi profe en euro de oca los ojos no ven lo que la mente no sabe su especialidad es que no hagan respuesta integral bueno genial chicos acá estamos todos despiertos ya no hace falta ni que yo lo diga estamos todos despiertos acá ya lo están viendo ustedes bueno eso ¿sí? entonces yo creo que me fui un poco de tema pero si ustedes cambian la alimentación se olviden de todas esas pastillas y sepan esto no sé si se lo saben que la tercera causa de muerte en el mundo obviamente que esto no sale en los medios masivos de información porque esto sería un revuelo pero la tercera causa de muerte son la el consumo de muchos fármacos ¿sí? se me fue la palabra pero hay una palabra para eso ¿sí? el consumo de muchos fármacos cuando yo llego a grande ya tengo la presión alta el colesterol alto me duele acá me duele allá tengo tuve un cáncer bueno al final tengo un choclo así no puedo dormir tengo un choclo así de pastillas ¿no? eso es la tercera causa de muerte en el mundo ¿bien? entonces yo te aseguro que tu cuerpo necesita otro combustible tu Ferrari se está quedando ahí en la segunda porque necesita otro otro combustible se caen los velos tal cual ahí está se están cayendo los velos despreocúpense y aprovechen la polimedicación gracias que se me van las palabras aprovechen y vean el espectáculo veamos el show todos juntos bueno bien entonces lo que lo que pasa es eso que nosotros no sabemos qué es lo que le va al cuerpo ¿sí? simplemente hay que cambiar el combustible y el cuerpo ya solito se acomoda porque es muy inteligente es una Ferrari lo que ustedes tienen chicos tenemos una Ferrari tenemos un Aston Martin un Lamborghini no tenemos nada que envidiarle a nadie ¿no? lo que pasa es que nos contaron una historia de que para poder estar sano necesitamos cosas externas y la verdad que no necesitamos nada externo porque ustedes piensan que la biología ¿quién la creó? ¿quién creó esta máquina perfecta? Dios entonces ¿vos crees que la ciencia es mejor que Dios? no está re lejos la ciencia de hacer algo tan perfecto como esto está muy lejos la ciencia cuando hablo de la ciencia me refiero a la ciencia bien occidental ¿bien? y la Ayurveda es ciencia pero es una ciencia distinta la Ayurveda fue obtenido el conocimiento de la Ayurveda a través de la meditación fue canalizado como el yoga fue canalizado fue información que vino de arriba justamente de arriba canalizado no mataron ratas no 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 jugaron con animales no pusieron tumores en animales para ver qué onda con este fármaco no hicieron nada de eso observación de la naturaleza y canalización eso es información ¿bien? solamente tenemos que empezar a cambiar la forma de ver las cosas ¿sí? esto es lo más difícil ahora todo esto que todo este barullo mental condicionamientos hay que ahí cuenta cosas bueno gracias gracias por todos los mensajes bonitos que estoy recibiendo y hay que decir hace un año que soy vegetariana y es real que te sentí súper en armonía con la naturaleza si me está pasando que últimamente tengo la panza muy pesada ¿sabes qué podría ser? un primer abrazote bueno pueden ser mil cosas corazón pero te recomiendo bueno que te das conciencia de qué es lo que estás comiendo de las cantidades y podés hacerte el té chai que está ahí publicado en mi página para después de comer que es buenísimo para la digestión ¿sí? el té de especias las especias son muy buenas para mejorar la digestión bueno me perdí un poco con lo que les estaba diciendo pero bueno por eso es importante la digestión chicos ¿sí? y esto también es algo que digo bastante y es que nosotros el 80% de nuestro sistema de defensa ¿sí? está en el tubo digestivo entonces por eso el tubo digestivo y las defensas que son esas células que nos defienden justamente de cosas externas e internas también para tenerlas fuertes ¿sí? y activas cuando tienen que estar activas la alimentación es fundamental y la digestión es fundamental ¿sí? y se puede estimular el sistema de defensas a través de la alimentación ¿sí? yo no necesito cosas externas en realidad ¿sí? porque esta biología es mucho más inteligente que cualquier cosa que haya creado el hombre al digamos todo lo que es la ciencia occidental que netamente conocemos bien hay alguien que me pregunta una pregunta que es muy muy particular que es para la diarrea que se puede comer a ver te voy a responder algo general pero lo ideal es verlo en una que lo veas en una tensión ¿sí? porque pueden ser muchas cosas pueden ser muchos motivos por los cuales vos tenés diarrea pueden ser mil millones de cosas lo que sí está hablando una diarrea es que obviamente no estás teniendo una buena digestión porque no debería ser así tu forma de ir al de cuerpo pero te pasa un remedio como natural y muy sencillo es el té ¿sí? el té el té negro por ejemplo dos o tres tacitas por día va a ayudarte a que puedas como disminuir esa o aumentar la consistencia de esa materia fecal pero bueno te comento para que lo sepas lo ideal es que lo veas en una tensión específica para saber qué es lo que está pasando ahí qué hay detrás de todo eso ¿no? porque una diarrea es un síntoma entonces frenar el síntoma y no saber más nada es como medio bien y a su vez la diarrea hay cosas hay que hay que ver muchas cosas con respecto a la diarrea ¿sí? a ver hay alguien que ahí preguntó ¿cómo empezamos a hacer una limpieza del intestino para restablecerlo? bueno es importante esto es muy de ayurveda ¿sí? hay mucha gente que habla sobre limpiezas intestinales y que son limpiezas súper profundas y que es lo que se llama una purga bien creo que me insolé bueno eso es mucho pita entonces cuidado con los picantes con los fritos con las carnes con los embutidos con los alimentos muy salados y muy picantes para el que me pregunto por la diarrea bien ¿qué les iba a decir que me perdí con lo que estaba hablando? bien ¿cómo empiezan? para ayurveda lo primero para hacer una limpieza intestinal por eso les estoy hablando de todo esto es la dieta no queda otra chiquis la solución mágica la pastilla mágica de la felicidad que te venden acá a la vuelta no sería la historia lo mágico es el cambio cuando yo hago el cambio ahí sucede la magia y es realmente una magia pero el cambio está por aquí ¿bien? entonces para hacer una limpieza intestinal en ayurveda hacemos algo que se llama purga karma que es lo más importante que es el restablecimiento del fuego digestivo y una dieta de fácil digestión para el cuerpo ¿sí? para poder restablecer ese fuego digestivo y de fácil digestión entonces yo comienzo con una dieta de limpieza o una dieta depurativa y que además tiene otras conductas como por ejemplo la oleación tanto externa como interna o sea el masaje y la oleación interna y las terapias de sudoración básicamente a través del ejercicio físico ¿sí? de esa forma uno inicia o son los pasos previos a una limpieza intestinal propiamente dicha y básicamente voy a nombrarles dos que son las más importantes que es la purga y el enema ¿bien? son las más importantes ahora tenemos como otros métodos más nuevos no son propios de ayurveda pero bueno es algo que seguramente han escuchado hablar así que se los voy a mencionar que es la terapia colónica que bueno barre directamente con todo lo que está en el intestino ¿sí? porque se introduce agua a temperatura ambiente a través de del ano ¿sí? con una cánula y eso va a barrer todo y va a limpiar todo lo que está en el tubo digestivo hasta ahora es como la forma más eficiente de limpiar absolutamente con todo ¿sí? pero bueno si yo voy a hacer una terapia colónica y sigo comiendo y haciendo cosas de una determinada manera que no están es como que no hay no hay concordancia y nosotros los humanos ¿qué nos pasa? justamente esa falta de coherencia ¿sí? no me voy de fiesta mañana me hago una terapia colónica no hay coherencia ¿sí? lo que necesitamos es coherencia por eso para mí es re importante probar este Purva Karma porque si vos digamos si venís como muy en una dieta que está muy alejada de lo que estoy nombrando como al principio lo que nombré una dieta basada en plantas y alejada de ultraprocesados básicamente si venís como muy lejano a eso ideal un Purva Karma para que vos digas bueno entro en tema empiezo a experimentar la alimentación me empiezo a dar cuenta de qué va esto de la alimentación me empiezo a dar cuenta de que che hay alimentos que al final hasta inclusive me hacen cambiar la piel hasta inclusive me hacen pensar distinto hasta inclusive como me siento tan bien tengo energía tengo me doy cuenta de cosas puedo meditar mejor bueno puedo hacer ejercicio o salgo a correr con más energía bueno ¿no? es como experimentar algo que hasta el día de hoy yo no conozco entonces el Purva Karma realmente ayuda a todo eso y además encima uno se va a empezar a sentir muchísimo mejor con lo cual para mí es la recomendación por eso la terapia colónica sola de por sí sin ningún tipo de cosas previas en sí no va a poder ayudarte mucho ¿sí? porque lamentablemente lamentablemente la incoherencia está a la orden del día muchas veces bien hay alguien que me está preguntando por el kéfir si es malo que lo leyó en un libro de Ayurveda que no es tan bueno bueno mira el kéfir es un probiótico y para mí es genial no sé en qué libro de Ayurveda lo leíste pero es genial Ayurveda en realidad hace mención a los alimentos rajácicos a los fermentos pero básicamente a los quesos y yogures ¿sí? básicamente a los quesos y yogures y a las pimientas y a veces en algunos libros depende del libro el ajo y la cebolla entran ahí también bueno bueno vamos a leer una pregunta que está por acá bien hay alguien que me pregunta si se puede empezar a comer mejor sin saber que somos o sea somos pita etc yo empecé a leer sobre el tema pero bueno no sé qué dice bueno sí de hecho esto es algo que yo lo menciono mucho en mis cursos también lo explico bastante que más allá de si somos pitabata o cafa y si a mí me conviene comer la manzana cruda o con sida o con canela o etc una de las cosas para mí más importantes es hacer el cambio de dieta de tamásico a sátvico o sea tamásico quiere decir esto ¿no? los alimentos de origen animal y muy ultraprocesados entonces lo más importante es que vos pases algo sátvico eso es primordial y de ahí hacemos ajustes según tu doya según la época del año según si tenés algún desequilibrio o no bien hay alguien que me preguntas que tiene un dilema con el aceite de coco porque 50% dice ser es positivo y 50% dice ser negativo bueno mira el aceite de coco para mí está buenísimo es una grasa saturada pero vegetal con lo cual es una grasa buena ¿sí? las grasas son importantes consumirlas pero las grasas que tenemos que conseguir son las que son buenas para nuestra salud ¿sí? entonces la grasa de coco se puede usar yo la uso sobre todo si quiero saltear algo por ejemplo uso aceite de coco porque el aceite de coco tiene una tolerancia mayor al efecto del calor entonces no se degrada tanto como un aceite de primera presión en frío que no tolera tanto las altas temperaturas ¿sí? entonces uso el aceite de coco por ejemplo pero no necesariamente yo lo tengo que cocinar al aceite ¿sí? mejor si lo puedo comer en frío es muchísimo mejor bueno gente a ver quiero ver qué hora es bueno ya estamos hace una hora hablando así que bueno si alguien tiene una pregunta la puedo responder y si no vamos a decirnos adiós si alguien tiene alguna preguntita la puedo hacer ahora o calle para siempre yo creo que no vi ninguna pregunta o sea o las que vi traté de responderlas los ayunos son grandiosos y también son formas de limpiar y de hacer reposo digestivo ¿sí? además el cuerpo es como que se realmente hace un reset el cuerpo cuando ayunamos hace un reset sí corazón queda grabado el vivo todo ahora terminamos y ya queda bueno yo no veo muchas más no veo preguntas en realidad hay alguien que me dice insomnio bueno lo mismo que para las personas que me preguntaron cosas muy específicas básicamente para que te des una idea aunque no le encontremos sentido aunque no le podamos encontrar sentido todo empieza en algún punto por la digestión aunque sea insomnio ¿sí? y la digestión tiene un componente mental emocional y un componente también de lo que yo como puede tener o ambos componentes o un mix de cada uno ¿sí? entonces aunque no lo podamos ver te vuelvo a aconsejar lo mismo ¿sí? que hagas una atención o conmigo o con algún terapeuta o con médico que no solo sea convencional digamos para que vos puedas tener opciones que sean naturales y que no por tener insomnio ya te den un clonazepam ¿sí? porque no es la forma en realidad el insomnio también está reflejando algo que te está sucediendo ¿no? alguien que me pregunta con respecto a la carne si hay que sacarla de una o no miren yo creo que esto lo he contado bueno gracias a ustedes lo de la carne he contado mi propio proceso yo la fui sacando de a poco pero bueno ustedes hagan lo que sientan en realidad si vos ya sentís el llamado y la podés sacar de una mejor pero bueno eso es muy 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 personal sepan que hacia ese lugar nos dirigimos o sea que más tarde más temprano cuanto menos comas carne va a ser mejor para vos en realidad ¿sí? entonces vos andas fijándote como lo podés ir gestionando hay alguien que me pregunta lo de los cursos si alguien quiere saber sobre cursos específicos les recomiendo que me escriban así los puedo orientar mejor tengo cursos que son para ayudar a sanar a otros que son cursos bien intensos con mucha información con mucho contenido cursos que son más para uno ¿sí? Ayurveda para uno para poder aplicar a uno mismo y cursos de alimentación consciente ¿sí? cualquier cosa me pueden preguntar bueno hay muchísimas preguntas para los que voy a responder la última porque vi un montón de preguntas y no vamos a terminar más hay muchas preguntas que son muy específicas ¿sí? vi preguntas como muy específicas dolor de cabeza ayuno de cuántas horas bueno hay preguntas muy específicas para lo de ayuno les recomiendo que en mi instagram yo tengo reels sobre ese tema y tengo muchos posteos sobre ayuno tengo videos sobre ayuno así que ahí tienen un montón un montonazo de información sobre eso y si no el próximo video puedo hablar de vuelta sobre ayuno no tengo problema bien después ¿cómo accedo a una consulta con vos? los que quieran una consulta conmigo simplemente me escriben a través de instagram me pueden escribir o al correo o al correo y coordinamos un turno les envío mi propuesta terapéutica y coordinamos un turno es así de fácil bueno y para los que me hicieron preguntas muy puntuales como insomnio dolor de cabeza etcétera de rea pueden ser millones de cosas para mí lo ideal es que hagas la consulta porque es la mejor forma de darte una respuesta más coherente con lo que a vos te sucede es como más directo hacia vos así que eso es lo que les recomiendo bueno bellísimos muchas gracias por estar ahí presentes yo voy a dejar este video colgado y espero ahí en este video también me pueden seguir preguntando en la medida que pueda iré contestando un abrazo que tengan linda noche lindo día nos estamos viendo